Por favor, con cariño, el Quasi te quiere, el Quasi te ama, por primera vez no hay que lanzarle piernas, quiero ver besitos en ellos. ¡Quasi! ¡Sí! ¡No se hicieron! ¡Sí! Es muy posible si tú lo estás decidido. ¡Hola! ¡No existe un problema! ¡No! ¡No me tienes caca! ¡No, Gonzalo! ¡No, venga! ¡No! ¡Más de me besitos! ¡Besitos, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Soy yo para esto! ¡Ah! ¡Me he agachado de que chiste! ¡Muy bien! ¡Ja te gasto! ¡Ya estás muerto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estás muerto! Papi, si voy a hacer chocolatada Pero para los niños necesitados ¿Qué chucha vas a necesitar? Mi pipilí Voy a hacer chocolatada Ya tengo todo Ya sé con quién vamos a hacer Pero vamos a hacerlo Cuando se necesite hacer Para año nuevo Para navidad, para esas fechas Pero va a ser para gente necesitada ¿Está vivo o no? ¿Está vivo o no? Ya le planeaba Agarra a los invisibles Me voy a cortar el pipilí Estoy jugando hasta el culo Hoy reporta Si gusta yo firmo Yo firmo Si tu papá No lo hizo tranqui... ¿Qué me vas a...? ¡Mira fe! ¿Qué me vas a firmar El pipilín? Ya les he dicho Gentecita Un papá Solo sirve Hasta los 14 años Hasta los 14 15 años Así nomás weón De ahí ya no te sirve tu viejo No Aunque si no No si Si sirve Porque de repente Te regalan un carro ¿No? O de repente Se van al chongo O te lleva al chongo Como buen viejito Mátalo Y lo cusco Lo cusco el chato Te dije o no Te dije o no ¿Qué dices? Dice Muchas gracias Viejo A sus 23 años A ver dime Las ventajas De tener papá A los 23 años Pero una ventaja buena A ver dime Una ventaja buena Dice Papi Una chocolatada Le pones trago Para hacerla linda Para que Si es para niños Una chocolatada Weón ¿Para qué chucha Le mordida trago? Vete 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 Es el chato Si 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 Vamos a cometer Lo mismo Apoyo económico Universidad Salimos a pelotear Y nos vamos A las cookies Ah ya Entonces si paga Weón Ya entonces Si paga Si paga Te vas a Ya El de las cookies Puede ser Weón Porque te lleva Buenas cookies Ya Porque te lleva Buenas cookies Puede ser Weón Ya Hay ya Un buen punto Para tu viejo Vete para la torre Vete para la torre Para la torre Que te apoye En problemas Ya también Esa puede ser Goza No pero Le apoyan en problemas Te puede apoyar Cualquiera Cualquier persona Buena que tengas Como amigo Te apoya Ahora Ahora se mete Ahora se mete Ulti Al costado Ahora se mete Ulti al costado ¿No? Chévere Chévere Pero eso De la Mira Una mamata Mintel Hoy mi viejita Me ha salvado De hartos De hartas Huevadas Que hartas Cagadas Que he hecho Weón Porque una vez No Esa va No puedo contar De repente Sigue Que ese Concha Sumar Uy Si no me esquivaba Lo agarra Dice papi Dice Te puede Ya Enseñar A conducir Ya puta Eso también Es un buen Más Te ganas 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 Puta Me silencio Hueón Ayuda 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 Tienen Uy como acá tienen Sentry Hueón ¿Quién les enseño A comprar Sentry Hueón Hoy puedes Desentriar Por favor Un jefe Dexter Mil 50 Fortina Yo la mamá Vaya 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 Buenas noches Como Concha tu madre Que soy Diz 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 Cumplemos Cumplemos No 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 Lotos 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 Por el amor De Dios Má No 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 ¡Corta! ¡Corta! ¡Me he sacado de la mierda! ¡Oh puta madre! ¡Mi rodilla! ¡Toy viejo! Isaac Millones Gallegos acaba de enviar 15 gampispanos A la tepa no le gusta salir mucho en stream Y porque las relaciones son mejores O sea La yo la trago de vez en cuando Porque les cae chévere a algunos Pero no es bueno sacarla siempre Porque hay gente que maldice las relaciones Y saca millones ¡Shh! Ser Esto es paciencia Tranquilo Arita va a parecer un huevón Esto es calma Es como cazan los leones Las gacelas ¿Cómo hacen? Con calma Sigilosamente Esperan a la presa ¡Y la presa está aquí! ¡Ven! 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 ¡Llega! 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 ¡Sigue! 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 ¡Chatumare! 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 Te dije es Así se descansa ¿Y cómo? Y el Chris se muere solo Mira Yo mato con la pica Con la pica mato yo A la luna Alza el número de tu dealer Rico paras volando Ja 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 Eres botao Te bailas el baile de Venom Ya te cachaste mucho a la luna Toma Toma ¡Punchatumare! ¡Punchatumatumar! ¡Ven el H guto! ¡Punchatum! ¡No me dicen! ¡Sieven! ¡Concha tu! ¡Somos el simbios de Gat! Olviden, olviden ese potito Por favor, es que he estado... ¡Concha tu vida! ¡Aaah! Así, bien ¡Waah! ¡Está mal! ¡FOR LA DEA DE LOS NIJAS! ¡Yos tu muchachos de sobras! ¡Ataque a Torre! ¡FOR LA DEA DE LOS NIJAS! ¡FOR LA DEA DE LOS NIJAS! ¡SUEVAS! ¡OI, enferma! ¿Qué haces? ¡Salve! ¡Esta madre! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ponchatumare! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, dulcita! ¡Cuidado, mata, huevón! ¡Cuidado! ¡Se han pagado todos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puta! ¡Parele! ¡No! ¡Restirada, retirada! Corta, 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 corta Tranquila, tranquila, tranquila Le hemos hecho very nice, very nice, very nice, team Nos ha salido bien, huevón Se han pagado toititas, mira, ¿ves? Menos el chato Un aplauso, un aplauso, huevón Ni Dendy era tan fino Oye, eso que estoy ganando con Cullecito daño mágico, ah Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue ¡Vamos, conchatumare! ¡Lo juzgueo, lo juzgueo, lo juzgueo! ¡Sasumare! ¿Quién está? ¿Y el Sentry? ¡Lo juzgueo, lo juzgueo, lo juzgueo! ¡Lo juzgueo, lo juzgueo! ¡Que se muere este huevo! ¡Oye! ¿Qué? ¡No muere este huevo! ¡Oye! ¡ROMPE PEURSA! ¡Ya! ¡Acávate conchatumare! ¡Voy a bailar cuando cabemos! ¡Oye! ¡Ya! ¡Fedeate! 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 ¡A mí nada me amenaza conchatumare! ¡Mátame, matame, matame, matame! ¡Mátame, matame! ¡Mátame, matame! ¡Mátame, conchatumare! ¡Que chuchaba esta bandida! ¡Amenazadme a huevón! ¡Que chuchaba esta bandida! ¡Amenazadme a huevón! ¡Te va a matar, huevón! ¡Tu tercera! ¡Adiós! 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 ¿Puedes mirar arriba y sacar la lengua, porfa? Papi, este... Sí, vamos a hacer la chocolatada. Ya he planeado ya. Ya le he hablado ya, porque son unos... Un pata, un socio, ya que me apoya así de tander. Entonces vamos a hacer la chocolatada con tander. Pero va a ser pese en... 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 En navidad, pehuevón. En navidad, sí, vamos a ir a un lugar lejos. ¡Ah! Contrólate con... No, pero es sorpresita. No le voy a decir a dónde. Usa... Usa tercera pasiva. No, sí lo uso, pero... Solamente me... Me da veinte de bloqueo nomás, pehuevón. Ni pincho... Ni pincho peh de bloqueo, huevón. Ya mira. Si se conflita esta huevá... Reportamos al tinker. ¿Les parece? ¿Es usted, Steven Hawking? No, attacked. No, yo ya vio. Ah... Yes. Sentere Guendell. Tenerick. Quiero un pincho vio en tu huirón... Quiero un pincho vio en tu huirón... Bueno, vamos. Pele debajo. La suerte me parece, nooo Espera pe concha de tu madre que terminé de jugar si quiero eh baboso Ya te caster Jode, jode, si, 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 si Si, 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 si concha de tu madre, si, 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 si Ya, concha de tu madre, que chucha tienes Dime Mira, 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 mira Ven mierda, ven Ven, concha de tu madre Ahí está, se muere este hueón La adivinen, la adivinen, la adivinen, la adivinen concha tu vida Ja ja Va Ven concha de tu madre que chucha fue, que chucha fue ya yo acabo weón, ya tengo la divina y pa acabar tengo la divina y pa acabar gentecita chucha no me pedí estos huevones que acaben ya deja de joder concha tu madre, deja acabar ya ya reporte hasta el 2050, muchas gracias gracias por reportar, listo, ganando con puye daño físico desactiva ayuda, igual desactiva igual me jode ese baboso pero fino no fino, bollecita daño mágico, daño físico que rica, y ahora si, le dije que ganando iba a meterle un Venom asi que vamos a la satisfacción, 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 satisfacción push me, and then just hurt me, do I can get my satisfaction, 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 satisfaction ¡Ah! ¡Ah! como dice como dice, pensas que mare ¡Gracias! Sous-titres par Jérémy Diaz